Yucatán es el primer productor de carne de pavo del país con 5.123 toneladas al año, el cuarto lugar de carne de cerdo con 155.497 toneladas y ocupa la novena posición en producción de carne de pollo con 166.308 toneladas, según el reciente compendio estadístico del Consejo Mexicano de la Carne. Las estadísticas del estudio muestran que de la producción total mundial de carne, que es de 266.449 toneladas, México es el sexto mayor productor con 9.017 toneladas y es consumidor promedio de carne con 7.420 toneladas. La venta de la carne en el país registró el incremento del 3.4% el año pasado en comparación con 2020 y pasó a aportar el 2% al Producto Interno Bruto con 4.8%. La industria alimentaria en el país representó el año pasado 858.477 empleos, de los cuales el sector cárnico aportó 80.993 fuentes de trabajo con 106 millones de pesos de remuneraciones. César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.